Pues aquí vamos por la nacional 232, dirección Logroño, en Tudela nos vamos a salir a la AP68 porque no nos es permitido transitarte a partir de ahí hasta Zambrana, que es colindando como mirada de hoy. Hoy llevamos un día tranquilo, cargamos en Barcelona y aquí vamos, gracias a Dios hasta el momento todo bien. Llevamos autopartes de la Mercedes Vito, chasis y componentes electrónicos, y bueno aquí están en obras porque la carretera la van a desdoblar a autovía, entonces ya llevan un par de años así en esa tonita, a ver si de pronto la acaban el año que viene, por lo menos este tramo. Ahora está fluida, hay veces que se pone burrida, entonces ya es un poco tediosa, pero bueno tampoco un tramo largo, son como 20 kilómetros o menos. No es que sea mucho tampoco. Meta que se hacieron. Puedes caír hacer algo rápido. Lo que me haces todo el tiempo de con parks y medio miembros, porque aquí no le hacen peralte a las curvas tántico que entra uno un poquitico de seguir rapidito ya lo quiere sacar la curva a pesar de que es una curva pequeña aquí como se anda rápido aquí vamos por mallén esto es la Comuna Autónoma de Navarra aquí ya vamos a salir a la autovía estamos terminando ya el tramo en aulas como pueden ver ya está hecha la pista solamente falta asfaltar y aquí es donde va a venir a conectar la nacional 232 a la A68 que es la que vamos a coger a continuación así en Tudela buen día para todos y todas todas y todos Dios nos bendiga gracias 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 gracias